Todos esos alugueros desnudos, si muchos tenían un palito, por ahí parte, algún bicho en la cabeza. No tenían medicinas, no tenían cargos, no tenían abeos, pero como había alimentos, eran capaces de no curarse los alimentos y el agua, ahí la humanidad, ahí viene donde vamos. Si se pierden los alimentos, se pierde todo. Es la idea que quiero transmitir aquí de manera enfática para entender este problema, de la importancia de los alimentos, de la importancia de la seguridad, de la soberanía. Y transmitir otra idea, esos alimentos que siempre en Colombia, por lo menos en nuestra generación y en nuestros padres y en nosotros, siempre han estado allí. Hay que hacerles otra pregunta. ¿Siempre tendrán que estar allí o podría suceder que no estuvieran allí? ¿Existe esa posibilidad? ¿No existe esa posibilidad? Por ejemplo, hay gente que dice, no, señor, por eso nos proponemos, siempre va a haber. Yo digo, siempre va a haber. Está por verse. Si ustedes les preguntan a los cartageneros de 1811, cuando los ruedaron las tropas de Don Paul Murray, en el sitio del cartagenero, recordarán que la historia nos dice que se comieron los ratones, que se comieron los gatitos, que se comieron los asientos de la arquitecta y hasta los zapatos. Y al final se cogieron los gatitos. O sea, el caso de nuestra historia dice que puede no haber comida en el momento. En la Segunda Guerra Mundial hubo una cantidad de gente que se murió de física, o gente que solo se alimentó y eso los enfermó y los mató. Por ejemplo, de cebollas, que lo único que había era cebollas. Hay un hecho de la historia universal por allá, en el siglo XIX, de cómo los especuladores ingleses en la India, cuando la India era una colonia, en la provincia de Oriza, que es lo que se llama, se compraron toda la cosecha de alimentos y la almacenaron para provocar un alza artificial de los precios de los alimentos. Y hubo una hambruna en la que se murieron millones de personas. Porque esa es otra cosa que puede pasar. Que el alimento no desaparezca de manera absoluta, pero desaparezca en tantas proporciones que los precios se pongan tan altos que esos ocho millones que hoy pasan rango puedan dispararse en cantidades mucho más grandes y que no solo pasan hambre, sino que literalmente se mueran. Estas son posibilidades que han ocurrido en otros sitios del mundo, en mayor ocasión. Entonces, cuando estamos hablando de seguridad de la sociedad alimentaria, estamos pensando en este problema. Estamos pensando en este problema. Esto no lo diga nadie. Esto que les estoy diciendo. Todo el mundo acepta que esto es un riesgo de esta tienda, una posibilidad de esta tienda. ¿Dónde empieza el debate? El debate empieza en que los amigos del libre comercio, los neoliberales, el consenso de Washington por el Fondo Monetario Internacional, Sánchez y compañía, dicen, sí, ese es un riesgo, pero eso es un asunto que hay que atender como un problema global. O sea, hay que asegurar que el mundo sumado sea capaz de producir la alimentación del mundo sumado. No importa dónde se produzca, lo que importa es que haya comida para todos los habitantes de la Tierra y se produzca, donde se produzca, la llevamos en barcos y en camiones y en ciclones. O sea, la seguridad alimentaria es entendida como un problema global del globo terrestre. Esta es una idea, pero esta idea tiene una dificultad, y es que los riesgos que genera son los comunes. Porque nadie nos asegura que esas redes de comunicación y comercialización globales no puedan fallar. O que si se concentra toda la producción en los pocos sitios del globo, pueda haber un fenómeno, la ilusión de un volcán como un invierno de ese tipo. Plagas, huelgas, revoluciones, guerras, que puedan interrumpir el flujo de los alimentos de un sitio web. Esto ha sucedido mil veces en la historia de la humanidad. O sea, que usted podría, porque lo que dicen estos neoliberales es, no se da lo que le dan. No importa que Colombia no produzca sus alimentos. Si produce petróleo, produce carbón, con la plata del carbono del petróleo, compra los alimentos. Importa los alimentos. ¿Qué es lo que están haciendo? Y le soplan a uno además esta teoría. No, no importa. Usted el trigo lo trae de un agua, de un barrio, de otra carne, de otra leche, de otra leche, de otra que ellos que produzcan petróleo. Pero el problema es que esa red de comunicación puede interrumpirse. Y si se interrumpe, o si hay una plaga bíblica que acaba con las cosechas norteamericanas, ¿qué va a pasar con el nuestro? Este riesgo también, este que yo les cuento, este trato, la Fava también, construyó unos siglos inmensos en Noruega, creo que es, para almacenar aquí en condiciones de los especiales a la tierra de los fríos. Todo tipo de semillas, de todos los alimentos que existen en el globo, preocupados con que pudiera haber una catástrofe tal que acabara hasta con las semillas. O sea, como una especie de banco para almacenarse bien y precaverse de estos riesgos de los que usted va a morir. O sea, que no es que estamos aquí especulando sobre cosas que no se disfruten, no, estos son temas que se tratan en todas partes. Pero además hay otra posibilidad y es que ahora viendo los alimentos, la transnacional o el país que los produce, se niega ahora a venderle los alimentos. El día de mañana nos parquen barcos con los alimentos en las costas de Colombia, y nos digan, pues sí, sí, les bajamos el trigo, les bajamos el maíz, pero eso sí que no se frega. O sea, el problema de la soberanía nacional. El sitio de Cartagena es una prueba de que sí se puede utilizar la guerra y los alimentos comunes, con el cariño de estos servicios de chantaje. No sería la guerra de los alimentos comunes. O sea, ese tema de resolver la seguridad alimentaria mediante políticas globales tiene todos estos riesgos que se nos enseñan. Entonces, nosotros, ¿qué idea defendemos? Una idea que es mucho más sensata, que es la idea de hacer esfuerzos por producir aquí, en el territorio nacional, si no todos, casi todos los alimentos. O sea, disminuir nuestro riesgo de seguridad alimentaria mínimo. Y creemos que eso es lo que sería hacer a escala global, que cada país produzca todos los alimentos que pueda. Y en ese sentido, cualquier riesgo de catástrofe global se reduce porque los intercambios no se van a hacer. Ahora, Colombia tiene la suerte de tener tierras, productores y aguas suficientes para producir los alimentos porque hay otros que no pueden. O sea, Canaria y Sanita, para poner un ejemplo, que todo es un desierto. Y luego, cuando se está en este floreo, pues probablemente esta teoría no es una teoría sensata. Bueno, es que no tiene cómo. Pero es que este es un país riquísimo de territorios, de tierras, de aguas, en gente que sabe pagar la agricultura, en posibilidades. Luego, embarcarlos en la idea de importar los alimentos es una idea absolutamente desparatada. Pues, para no mencionar el desempleo y la pobreza y todo lo que viene de un agro ordenado, que es parte también de la discusión, pero en este momento no estoy enfatizando en eso, si lo estoy enfatizando en este otro, en este otro, en este otro. Este es el concepto de la seguridad, de la soberanía ambiental, de esto y de lo que estamos hablando. Y esa idea no es la que está planteando también Alba Luce en estos debates que venimos haciendo. Que es una idea sobre la cual debemos trabajar. Ahora, ¿cuál es el problema? Para que esto tan sencillo se entienda. Los intereses de las potencias, los intereses en Colombia de los importadores de alimentos. ¿Qué están felices haciendo estas cosas? Hoy en Colombia tienen su seguridad alimentaria de aquí en proporciones muy grandes. Por ejemplo, todo el trigo de Colombia lo estamos importando. Todo. Toda la cebada la estamos importando. Estamos importando más de 3 millones de toneladas de maíz. Y el maíz son los pollos. Es la carne de pollos. Pollos son maíz grado de maíz con alas. En buena media la carne de cerdo también es maíz. Y eso que todavía no ha llegado a los negros es que nos van a acabar con los granos en frijol, la arveja, la mentera, todo eso también va a ser producido las importaciones. Probablemente vamos a perder la producción de leche y de lácteos. Pérdidas grandísimas en carne de cerdo hoy. O sea, estamos en el camino de perder la seguridad y la seguridad alimentaria. Es el colmo de la irresponsabilidad. Para no mencionar toda la pobreza agraria que hay detrás de nuestros campesinos, nuestros empresarios, nuestros pobres agrícolas y que no puedan trabajar en carne. Pero lo que se está perdiendo es eso. Y entonces no solo estamos perdiendo la seguridad alimentaria por la vía de las importaciones, o sea, de reemplazar el trabajo y el producto nacional por trabajo y producto extranjero por todo lo que esto significa, sino que además de los nacionales y quiero terminar enfatizando la idea, la política es venderles en cualquier proporción, dice el gobierno nacional, el presidente Sánchez y el ministro Juan Camilo lo dice, venderles en cualquier proporción las tierras rurales de Colombia a los extranjeros. Lo dijo hay un debate mundial porque las grandes potencias económicas que saben esto que estoy hablando de la importancia de los alimentos y de la seguridad y la soberanía alimentaria están comprando las buenas tierras del mundo en África, en Sudamérica, en los países como Colombia para asegurarse que pase lo que pase van a tener todo el proceso de salud. Y el gobierno de Colombia en vez de hacer una actitud de dignidad, de patriotismo, de soberanía nacional, anda feliz entregándose tierras a los inversionistas de la gente. No mueve un dedo para ponerle algún tipo de control a esta cosa. Vamos a nosotros como a los pueblos y las transnacionales ahora estamos bien. Y eso lo quiere ocultar haciendo demagogia con una política de restitución de tierras que ni siquiera cumple. El propósito del presidente Santos de restitución de tierras es restituir de aquí a diciembre 31 de 2013 a 11.230. Y la promesa que hizo fue restituir 160 mil. O sea, tendría que restituir 149 mil en siete veces desde 2014 con la que no se ha hecho. Y cuando hacemos el reclamo entonces decimos que el gobierno tiene un compromiso. Cualquier número de detalles está bien y cualquier número de restitución está bien. Pero eso sí que dice que es el presidente de los campesinos y que dice que estamos en una revolución agrada. Yo he dicho por ahí que si esos campesinos que lleva Santos a esas marchas que parecen muy respetables las luchas hay que respaldar a la gente que lucha por la restitución, etc. Si esos campesinos supieran la verdad de las cosas que están sucediendo en vez de que alvira Santos lo chiquilarían. Y si todos los colombianos supieran la verdad lo que está pasando con el ángel nacional pediría que al presidente lo lleven a sábado hasta que dice eso. Porque estas son las tristes realidades que estamos viviendo que son bien distintas a la retórica que se tiran en los medios de comunicación. Entonces concluir pues saludando su presencia aquí. Felicitando nuevamente muy especial a nosotros que se está haciendo un trabajo muy importante digno de que sea respaldado por todos por todos por todos nosotros. y por todos los colombianos. Porque todo esto es parte de una lucha que se da desde muchos ángulos. Estamos muchos luchando muchas cosas pero al final todas son luchas de una u otra manera en el mismo pleito que tiene que ver con defender el verdadero progreso. Porque es que el verdadero progreso de Colombia está en la u otra todas estas cosas que están. Muchas gracias.